Somos guampas, somos chinos, moches, somos en muchos sitios, tengamos una identidad de que estirpe, una identidad de donde provenimos, solamente teniendo esa identidad vamos a lograr el cambio, vamos a lograr una buena organización, tengamos orgullo de nuestra procedencia, no nos dejemos avasallar, diciéndonos que somos cholos, que somos venidos aminos, que nuestra cultura no sirve, que es de gente baja, no, no nos dejó, que nuestra cultura es grande y hemos trabajado, nuestros abuelos, nuestros ancestros trabajaron, hicieron grandes obras en ingeniería, en medicina, construyeron Machu Picchu y ¿qué nos dicen? Machu Picchu maravilla los que nos construyeron, no, esos son machuelos brutos, indios brutos, no, entonces comencemos a tener una identidad, ubicarnos a donde pertenecemos, falso que somos mestizos, mestizo no es nada, mestizo no pertenece a nadie, es una forma de dominio, para que nosotros no pensáramos, los dominios nos obligaron a aceptar el dominio, nadie es dominado, sino acepta la dominación, entonces, para que no tuviéramos un sentido de hernia, de identidad de hernia, se nos dijo que no teníamos procedencia, son indios, ¿qué es indio? Es un despectivo, indio es una cosa que no hay que saber qué es, hicieron un cuento los historiadores que venían, en Colón se venían a y que por eso éramos sirios, no, 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 no sabían muy bien, no se venían porque hubo convenios y tratos entre Colón y los reyes de Aragón, pero no los de Aragón, no fueron de España, no existían los de España, entonces hubo un convenio que ellos sabían, buscaban riquezas, porque siempre han buscado riquezas, y las riquezas estaban acá, y por eso se quedaron con nosotros, pero tenían que extraer nuestras riquezas, extraer nuestros minerales, extraer nuestras materias primas, y dominarlos, y nos enseñaron que todo lo nuestro era malo, que todo lo nuestro no servía, que todo lo nuestro era de gente inferior, pues donde estemos ahora, no, nosotros fuimos una gran cultura, somos una gran cultura, y seremos una gran cultura, no nos dejemos avasallar por nadie, luchemos para que este país cambie, y solo con identidad, con dignidad, seamos dignos y honestos.